¡Banda Leyenda! Tienes que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Te conocí y me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo De tu pantecito de sirena soñadora Me electrizó con impacto total Tu pantalón ajustadito dibujaba Tu armonesa silueta Y tarde tú yo me lancé como una bala Tienes que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco Fue un flechazo en el blanco Fue un flechazo en el blanco Fue un flechazo en el blanco